Y amigos, bueno, tenemos cumpleañera en este mes de octubre. Sí, está cumpliendo muchísimos años, muchísimos, muchísimos años. Es más, son más de 200 años. No, no, Lucy, no son tantos. ¿Cuántos son? No, yo voy a cumplir 40. ¡Ah! No, pero es que estamos hablando de otra cumpleañera. ¡Ah! Yo estoy orgullosa. Ya van a entrar el queque y todo. No, pero es que todavía no has cumplido. ¿Cuánto tiempo falta? No, 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 no te falta. Falta como un par de semanitas. Ah, ve, ve. Todavía tengo 39. ¡Caramba! Todavía estoy en los 30. 30 y los 30. Bueno, sí, pero entonces esta otra cumpleañera, que no es Ginés, pero Ginés también cumple ahorita en octubre, es otra cumpleañera que tiene nada más y nada menos que 200 añillos. Nada más y nada menos. Nada más. Bueno, lo que dicen es que es una abuelita, que es una abuelita muy querida, muy visitada, muy llena de fe, por cierto. Pero además, como dato curioso, nos dijeron que supera a muchas otras abuelitas de Europa. Así que nos vamos a pegar una escapadita heredia para conocer de quién o de qué se trata. Fue construida antes que el Arco del Triunfo en París. Su primera piedra colocada casi un siglo antes que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Hablamos de una abuela, la parroquia de la Inmaculada Concepción de Heredia. Bueno, la historia de esta iglesia está totalmente ligada a la historia propiamente de Heredia. Antes, los que habitaban en esta región, inclusive hasta el Monte del Aguacate, tenían que ir a misa a Cartago, donde nace la actual iglesia de la Inmaculada Concepción, la parroquia de Heredia. Nace a partir del 31 de octubre de 1797. Curiosamente, antes de ser construida, la iglesia de Heredia fue una ermita que llegó al centro del pueblo por petición de los primeros colonos. Los primeros españoles, esos primeros habitantes, tenían que ir bajo la lluvia en la estación lluviosa y con aquel calor y polvasal en la estación seca. Entonces, fue así como se llevó la solicitud de este grupo de españoles que vivían en este sector de lo que hoy es Heredia y hasta el Monte del Aguacate, hasta la Audiencia de Guatemala. La Audiencia de Guatemala dijo, no, ustedes tienen que recibir misa aparte como españoles. Entonces, lo que se aprobó fue crear una ayuda de parroquia, lo que hoy llaman en la Iglesia Católica Filiales. Entonces, exactamente en esta zona, el jardín norte de la iglesia parroquial, estuvo la primera ermita. La parroquia de Heredia es tan antigua que 90 años después de iniciar su construcción, la Torre Eiffel en Francia fue terminada. Aproximadamente en 1722 se hizo una iglesia ya de mayor dimensión en adobes. Siempre algo muy sencillito en adobes, en este mismo lugar. Y quiero ser enfático de eso, en el jardín. Posteriormente, por el paso de los años y el clima, en 1761 se demolió esa iglesia y comenzó a darse la construcción de otra, que ciertamente de adobes, de una más grande. En este 2022 conmemoramos 225 años de la colocación de la primera piedra. El 18 de marzo de 1851 hubo un fuerte temblor que hizo que la fachada se cuarteara en la parte superior y casi llegando a la mitad de la misma. Decidieron que la fachada estuviera nueve metros más adelante. Y el dato muy curioso de esta abuelita es que esa fachada se concluyó en 1856. En plena campaña nacional, el criadón Víctor Manuel Elizondo Mora hizo toda la gestión para que se cambiara la fecha y apareciera en 1797. La belleza de la iglesia de Heredia se percibe una vez que se ingresa. Santos cuadros y vitrales tienen una historia europea. El órgano es traído de Francia. En el Archivo Nacional se pudo constatar que estos vitrales pudiesen ser de franceses, de la Sociedad de Pintura sobre Vidrio. En Europa pueden presumir de sus antiguas edificaciones, pero la abuela de las iglesias destaca por ser una construcción de 225 años. Y es un orgullo de los heredianos. Y los que somos heredianos nos sentimos completamente orgullosos, identificados de nuestra querida Inmaculada. Es un punto además de referencia, ¿verdad? Ahí, bueno, ni que se diga cuando heredia queda campeón. Esas campanas son el llamado para que todo el mundo se concentre en el Parque Central. Así que, bueno, también para conocer que no solamente se va ahí para recibir la misa, quienes somos católicos, sino también que es toda una obra cultural histórica que tenemos ahí en el centro de la provincia. Y que hay que preservar, que hay que cuidar muchísimo. Es importante conocer la historia de este tipo de edificaciones, en este caso de este templo, porque a veces pasamos por este tipo de edificaciones. Bueno, en este caso es un templo, pero lo hemos visto con alguna escuela, con alguna institución de enseñanza, qué sé yo. Y a veces no conocemos la historia que hay detrás. Y me pongo yo a pensar, a veces los turistas, ¿verdad?, cuando viajan al extranjero, empiezan a tomarse fotos ahí en un edificio rarísimo, altísimo, y no sé qué es eso, ¿verdad? Ah, pero se conoce el trasfondo, se conoce el bagaje para llegar hasta ahí y poderse tomar esa fotografía. Ojalá que nosotros como costarricenses también nos preocupemos por conocer un poquitito más de este tipo de belleza, de reliquias arquitectónicas que tenemos en nuestro país y que nos preocupemos también por preservarlas. El problema no está en no saber, ¿verdad?, porque yo creo que todos ignoramos miles de cosas. El tema está en no querer aprender acerca de esas cosas, sobre todo hablando de nuestra patria, hablando de Costa Rica. Así es, así es. Así que es parte también de nuestra identidad, quererlas, cuidarlas y preservarlas.